¿Cómo están? ¿Ustedes recuerdan en la historia que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavo en Egipto? Y luego Dios a través de Moisés lo sacó después de las 10 plagas, tremendas plagas que tuvo que sufrir Egipto por la tozudez de Faraón. Pero ya luego en el desierto Dios quería estar con ellos y en medio de ellos y le ordenó a Moisés que junto con el pueblo hicieran una tienda a la cual llamó el Tabernáculo de Reunión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los próximos programas vamos a considerar algunos elementos y temas sobre este hermoso lugar. Que Dios se bendiga.